Julio, gracias amigo, se llama Cruz y Mijame Llevo por aquí para un par de reportes Por aquí estaba la gente que lo había solicitado Con el sonido de Chile Con el grupo Pintado Y en los profesores estamos organizando Los señores, los complacemos Internacional, Carlos Bravo Somos en la intimidad He venido a verte y a rogar No me dejes más vivir así Me hace falta compartir Ya no me hagas más sufrir Dígame, llame esta situación Todos tienen alguien menos yo Ya no me dejes de una mujer ¿Por qué? Dime por qué No hay nadie para mí Que todo lo puedes Que a todos se escuchan Tú que estás en los cielos Dame ayuda por favor Señor, oye mi oración Mándame un amor Mándame un amor Tú no puedo más Señor, al bien por favor Que quite el dolor De esta soledad Por qué no tengo a quien amar A quien le pueda dar Ni de quien recibir Señor, si esto va a seguir Oye mi oración Dios, lo que quieras Escucha mi oración Señor, si esto va a seguir Señor, a alguien por favor Huye mi oración y déjame morir. Señor, siempre va a seguir. Huye mi oración y déjame morir. Buenas tardes. Dame un poquitito de tu amor, dame un poquitito de tu amor. No me lo niegues, no me lo niegues, no por favor. Quiero que me des tu corazón, quiero que me des tu corazón. Pues si me quieres, pues mi alma quiere, ser de amor. Que no me cortes tus besos, no me cortes tu amor. Ay, dame cariño, sorrazo, un poquito de tu presión. Y que no te alegrieses siempre, cerca, muy cerca de mi amor. Mira que yo quiero tenerte, dame un poquitito de tu amor. Corre, 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 corre. Quiero que me des tu corazón, quiero que me des tu corazón. Pues mi alma quiere, pues mi alma quiere, darte el calor. Que no me cortes tus besos, que no me cortes tu amor. Ay, dame cariño, sorrazo, un poquito de tu presión. Y que tu alegrieses siempre, cerca, muy cerca de mi amor. Mira que yo quiero tenerte, dame un poquitito de tu amor. Dame, 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 un poquitito de tu amor. Dame, 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 un poquitito de tu amor. Dame, 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 un poquitito de tu amor. Dame, 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 un poquitito de tu amor. Dame, 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 Gracias.